El motociclista quedó herido al chocar contra un colectivo en la avenida Perú. El vehículo de servicio público terminó estrellándose contra un árbol, pero el conductor resultó ileso. En el interior de la ambulancia iba Andrés Paredes Torres, un motociclista que resultó herido al chocar contra un colectivo. Los bomberos lo evacuaron de emergencia al hospital Azarte. El conductor del colectivo, para no golpear de lleno al motociclista, hizo una maniobra que provocó que se estrellara contra un árbol de la verma central y lo derribara. El accidente ocurrió este viernes cerca de las 9 de la mañana, en la intersección de la avenida Perú con la calle Urubamba. Como si no existieran personas. Siempre es así, no es la primera vez que hay accidentes, siempre. En esta parte siempre hay accidentes. ¿Ausan de la velocidad? Claro, demasiado. ¿No se rifan la vida ustedes al cruzar la avenida Perú? Claro, eso es así. Por aquí solamente pasan los oficiales de policía por pasar, pero no hacen nada por la corredera que mantienen los carros. El conductor del colectivo Plomo resultó ileso en la doble colisión. Fue trasladado a la comisaría La Noria para las diligencias de ley. La motocicleta del herido también fue llevada a la mencionada dependencia policial. Bien, 7 de la noche con 31 minutos y un camión que transportaba carbón fue robado por cuatro delincuentes. Gracias. Gracias.